Los Mitchell contra las máquinas es dirigida y escrita por Michael Rienda y Jeff Rowe y cuenta la historia de la familia Mitchell, una familia poco peculiar cuya característica principal es la fricción que mantiene Aaron, el padre y su hija mayor Katie, ya que esta última siempre ha tenido una vena artística y está ansiosa por ser aceptada en la escuela de cine, sin embargo ella nunca ha sentido el apoyo de su padre para explotar sus talentos. Es el último día de Katie antes de irse a la universidad y Aaron en un acto desesperado por pasar tiempo con su hija por última vez le cancela su boleto de avión y decide comenzar un road trip con toda la familia hasta California, pero una amenaza apocalíptica ataca a toda la tierra de parte de los robots revelándose con sus creadores por lo que la familia que pocas veces actúa unida tendrá que aprender el valor de la familia. Esta película, al igual que lo hizo Spider-Man Into the Spider-Verse, película del mismo estudio, mezcla de manera muy artística la animación tradicional con la animación por computadora, esto aunado a una buena historia donde todos nos podemos identificar acerca de las fricciones que teníamos con nuestros padres al crecer o de los padres ahora con los hijos. Cada miembro de la familia es muy carismático, pero siendo el resto de la familia más apoyo a la historia que protagonista, ya que claramente la película es de la relación padre e hija. Es una buena opción para ver en familias donde chicos y grandes la van a pasar muy bien. La película la pueden ver como parte del catálogo de Netflix, quien nos tiene acostumbrados a su inclusión forzada, pero esta vez su intención es más disimulada y no molesta como en otras producciones. En conclusión, si quieres pasar un momento familiar lleno de reflexión de cómo la misma tecnología nos está alejando de quienes más tenemos cerca, es una buena lección para aprender juntos. Yo por eso a los Mitchell contra las máquinas le pongo un 8.2. Escribe en los comentarios que te pareció la película y no olvides suscribirte para más contenido de la cultura y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.